Bienvenidos a un nuevo videotutorial de Soporte TI, un nuevo videotutorial de debate sobre el tema de los servidores. Mi nombre es Pablo Martínez y hoy vamos a continuar la discusión de un servidor o un equipo desktop como servidor. ¡Vamos con el vídeo! ¡Vamos con el video! Voy a hacer una comparación para mostraros las diferencias, así que hay, bueno, pues en cuanto a la primera vista, digamos. Y la verdad es que estoy muy nervioso, estoy muy nervioso, estoy muy nervioso y alguien se pregunta, Pablo, ¿por qué estás muy nervioso? Bueno, es que me he tomado 45 cafés hoy, el tema de los nervios lo vamos a dejar para otro momento. El punto es que he recibido muchos comentarios y muy interesantes y no quiero rebatirlos. Hoy no quiero rebatirlos. Os quiero dejar una serie de reflexiones más. Bien, la primera de ellas es que un poquito me estabais dando a entender, que es un tema que voy a tratar en otro vídeo más adelante, el tema de que tal vez implementar un servidor sería un poquito como sobredimensionar, ¿no? Como poner algo más caro o más potente o más bestia de lo que realmente el cliente necesita. Claro, si yo tengo un cliente con 30 empleados, pues a lo mejor un servidor es muy bestia, ¿no? Si no tiene más de 1000, yo me he quedado un poco parado con este comentario, pero os voy a hacer una pregunta referente a este comentario. Ojo, quiero destacar que estoy muy, muy agradecido a los comentarios que habéis dejado y que gracias a vuestros comentarios es que estoy haciendo otro nuevo vídeo, para que sigamos reflexionando un poquito más, ¿de acuerdo? Esto no es un ataque contra nadie, ni nada por el estilo, así que eso quiero que quede muy, muy, muy claro. Por cierto, el vídeo del que estoy haciendo referencia aparecerá por aquí en las tarjetitas estas, o habrá aparecido ya, así que échale un vistazo si todavía no lo has visto. También dejaré enlace en la descripción de este. Bueno, volviendo al tema de los 30 empleados. Yo tengo un cliente que solo tiene 30 empleados, y por aquí le voy a poner un servidor, si un servidor es una máquina, para gestionar redes de 500, de 1000, de 500.000 usuarios. ¿O no? ¿O no? Cuando realizamos una implementación en una empresa, una implementación profesional, pues normalmente tiramos a por un servidor, porque necesitamos un equipo que sea, ante todo, fiable. Tal vez no tan potente, tal vez no tan versátil como un equipo de escritorio, pero sí fiable. Lo que nosotros queremos es que nuestro cliente no pare su producción a toda costa. Es decir, que esté produciendo 24 por 7 el máximo de tiempo, de meses y de años posible, sin que ese servidor se tenga que desconectar nunca. Y entonces yo te pregunto, a ti que estás viendo este vídeo, un servidor puede estar sobredimensionado para una empresa de 30 trabajadores, ¿no? ¿Y si esa empresa de 30 trabajadores factura 20.000 euros al mes? ¿Crees que estaría sobredimensionado? ¿O si esa empresa en vez de 20.000 euros al mes facturara 20 millones de euros al mes? ¿Estaría sobredimensionado? ¿O ahí de lo que estamos hablando realmente es de la capacidad de inversión de nuestro cliente? Es decir, no consideramos que un servidor sea la mejor opción si el cliente no tiene dinero. Pero entonces ya no estamos siendo objetivos, porque la decisión de si realmente el servidor es necesario o no, no la estamos tomando en base a nuestro conocimiento o a las capacidades de ese hardware, sino que lo estamos haciendo en base a las capacidades de nuestro cliente. Pero sabemos que si nuestro cliente tuviera fondos ilimitados, no sería la mejor opción. Sería la mejor opción un servidor, no un equipo de escritorio. O a lo mejor no. Ya me he liado. Me dejáis un comentario, por favor, y seguimos un poquito el hilo de esto. Y luego, siguiendo con el tema de sobredimensionar o de... ¿Pues para qué voy a poner un servidor si realmente tampoco es tan necesario, ¿no? El cliente se puede apañar con un equipo de escritorio, un Windows 7, a compartir archivos. Bueno, eso para mí, personalmente, aquí sí que dejo mi opinión, eso para mí no es un servidor. Aunque lo montes en un hardware de servidor, un Windows 7 no es un sistema operativo de servidor. De la misma forma que hacemos una diferenciación muy clara y muy, bueno, pues muy visible, muy palpable, cuando decimos un Windows 7, un Windows 8, un 10, no es lo mismo que un server, que un Windows Server, ¿por qué no somos capaces de llevarnos eso al terreno del hardware? Y decir, un equipo de escritorio no es lo mismo que un equipo server. Hay algunos detalles sobre los equipos server que pasé por encima en el vídeo anterior. La verdad es que simplemente quería mostrar el hardware y algunas de las peculiaridades del hardware de servidor. No mucho más, pero lo cierto es que hay algunos detalles que sí que pasé por encima porque tampoco quería hacer un vídeo demasiado largo. Pero, por ejemplo, los controles de calidad en cuanto a los sistemas server y, evidentemente, cuanto más caro es el sistema server, más controles de calidad o hardware más preciso, digamos, en su fabricación se está implementando en este equipo, pues esto también nos va a dar esa fiabilidad, esa durabilidad y ese rendimiento continuo. ¿Por qué es continuo? Una empresa de 30 trabajadores, que era el ejemplo que teníamos, abre su negocio a las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche, durante 12 horas seguidas, están trabajando. ¿Te imaginas que en ese momento algunos problemas en el trabajo con la memoria estuvieran dificultando el trabajo de los empleados? Los sistemas servidor, por ejemplo, llevan memorias de tipo SC. No es la misma memoria que lleva un equipo cliente, que lleva un equipo desktop. Tú dirás, ¿se la podemos poner? No. No a todas las placas base. Hay que ver placas base que ya sean compatibles con ese hardware. Es que un servidor tiene fuentes redundantes, pero yo a un equipo desktop también podría montar algún sistema para que fuera redundante. Sí. Y al final, ¿qué vas a hacer? ¿Comprar un equipo desktop? O sea, esto es como la gente que dice, me voy a comprar un coche de 10.000 euros y le voy a meter tuning por valor de 70.000 euros. ¿Para qué? Para que corra lo mismo que un BMW de 40.000. Al final, ni vas a tener un BMW, te vas a gastar un pastón y no vas a conseguir lo que tú querías. Un ejemplo. Los coches de rally. Tú has visto en los rallies la peña que corre tal, ¿no? Llevan coches potentes, carísimos, con unos motores, unas piezas increíbles. Esto quiere decir que no va a fallar. Se lo pregunten a Carlos. No, no quiere decir que no va a fallar. Pero lo que tú estás pagando, lo que tú estás metiendo en ese coche, se supone que es un sistema o es un motor, es una mecánica que está más preparada y que es más difícil que tenga un problema de funcionamiento que un coche normal. pues si no en los rallies la gente iría con un 600, con un bocho, con un escarabajo, con un sativiza y no es el caso. ¿Verdad que no? Entonces esto es algo que yo creo que nos nos tiene que hacer reflexionar. Nosotros tenemos que plantearle siempre al cliente la mejor solución. Si el cliente no quiere la mejor solución, como pasa siempre con el tema de la seguridad, de la protección y del control de los datos, que eso déjalo, eso déjalo, eso no te corre prisa el día que no tengas datos en tu empresa, el día que llegues un martes por la mañana o un jueves y abras la persiana y veas que tus datos no están y entonces me llamarás y me dirás oye y las copias de seguridad ah, es que no las puse porque te dije que había que comprar una unidad NAS que costaba 800 euros pero me dijiste que no tenías presupuesto. ¿Cuánto vale el negocio de nuestro cliente? ¿Una inversión de 3.000 euros para una empresa que puede mantener a 30 empleados en nómina? ¿Una inversión de 3.000 euros es cara? ¿Una inversión de 4.000 euros es cara? ¿Una inversión de 2.000 euros? ¿Vamos a pillar un servidor ya de los pequeñitos? ¿Crees realmente que es cara? ¿Una inversión que una vez que esté funcionando que esté implementado le va a dar servicio durante años? Evidentemente los servidores no son infalibles tienen piezas que se van a ir dañando con el tiempo un ventilador es una parte mecánica una fuente de alimentación es una pieza que lleva mucho desgaste evidentemente estas piezas se van a tener que ir cambiando un disco duro pero vamos a tener otros componentes que están muy preparados para estar durante años trabajando sin descanso y esto nunca nunca lo vamos a poder obtener con un equipo desktop y ojito y ojito que yo mi último equipo desktop el último que jubilé con una placa MSI por si alguien lo quiere saber he repetido marca de hecho por lo a gusto que me he sentido con ese fabricante después de 6 años lo he cambiado y ojo no por temas de rendimiento o de problemas de estabilidad sino pues simplemente digamos que por problemas logísticos he cambiado el equipo pero he vuelto a comprar una placa MSI ¿me ha durado 6 años? sí pero ¿qué carga de trabajo le he aplicado yo a este hardware? mucha o poca pues hombre evidentemente no la misma que la que hubiera podido tener un servidor un servidor que va a estar haciendo backups a diario un servidor que va a estar sirviendo datos un servidor que puede tener cargas de procesamiento muy altas mi hardware no ha estado no ha estado sometido a este nivel digamos de estrés como lo puede ser un servidor si nos recordamos un poquito y dejo el enlace en la descripción del vídeo el servidor vimos que tenía la línea de ventiladores por un lado pero que los procesadores simplemente tenían un radiador un radiador vale ¿esto qué ventaja nos puede ofrecer? bueno tenemos una ventaja y es un punto un detallito simplemente que yo quiero dar y es que nosotros cuando montamos un pc de escritorio muchas veces tenemos los ventiladores del procesador no son muy fáciles de quitar incluso es un poquito complicado de limpiar en cambio en un servidor con un poquito de cuidado y con un poquito de maña podríamos limpiar el disipador sin necesidad siquiera de parar el flujo de aire y sin afectar digamos que gravemente pues a la estabilidad o incluso a la salud del servidor podríamos hacer evidentemente estas tareas en momentos de una carga muy baja ¿de acuerdo? ¿para qué? para que el procesador esté consumiendo muy poquito sin equipos conectados que el procesador esté prácticamente en idle ¿de acuerdo? podríamos hacerlo en ese momento y no sería necesario desconectar ese servidor no sería necesario apagarlo las fuentes de alimentación se pueden cambiar en caliente muy fácilmente los discos duros se pueden cambiar en caliente muy fácilmente podemos implementar sistemas y servicios de todo tipo con un servidor de él como ya hemos visto bueno como ya han visto en Patreon y como ya han visto en Soporte Tip Pro podemos acceder al control del servidor iniciarlo apagarlo y ver el estado de todos los componentes prácticamente sin afectar a la funcionalidad mediante IDRAC ¿de acuerdo? algo que ya estoy comentando mucho últimamente que lo estoy repitiendo mucho IDRAC bien esto nos va a permitir pues realizar ciertos cambios ciertas configuraciones ver cómo se encuentra si hay algún problema de voltajes todo esto sin estar afectando a la disponibilidad del sistema ¿cómo lo haces con tu equipo? no, es que me descargo los drivers de no sé cuánto del MSI el Center Control Panel el Studio Professional y no sé cuánto y todo esto lo puedo ver y sí lo puedes ver y si tu máquina se apaga ¿puedes ver algo de tu máquina? no puedes ver nada y si tienes tres clientes con un problema al mismo tiempo y necesitas un supuesto instalar el servidor en los tres a la vez ¿podrías hacerlo si el servidor está apagado en los tres clientes y no es un servidor es un equipo desktop ¿podrías hacerlo? ¿cómo lo arrancas? tienes que mandar a alguien a que le dé al botón vas a mandar a los tres clientes a alguien a que le dé el botón tú podrías estar en tu casa conectarte en el caso de Dell a iDRAC dejar preparado evidentemente como hay que dejar preparado porque un servidor también requiere de cierta previsión pero tú puedes dejarlo preparado para en remoto arrancar las tres máquinas arrancar desde un USB cargar una imagen y realizar un proceso de recuperación o de reinstalación del sistema podrías hacerlo prácticamente de forma simultánea en tres servidores por ejemplo que estuvieran cada uno a 500 kilómetros y lo podrías hacer prácticamente instantáneo desde tu casa sin ningún otro problema así que bueno la pregunta la vuelvo a repetir la dejo ahora un poquito más enfatizada y es ¿realmente si crees que es viable o que es recomendable un equipo workstation o un equipo desktop en sustitución de un servidor digamos que como una forma habitual de trabajo ¿realmente crees que sí? ¿realmente crees que la diferencia de precio entre un servidor y un desktop ¿dónde está? ¿crees que es el mismo componente es el mismo material tiene los mismos controles? con esta pregunta os dejo para que sigáis en los comentarios repito que hace mucho tiempo que no publico dos vídeos en el mismo día pero creo que hoy creo que hoy ha sido bueno pues algo necesario me ha gustado mucho los poquitos comentarios que he recibido me han gustado mucho y quiero traeros esta nueva reflexión vamos a tener un lunes a tope así que nos vemos en las cajitas de comentarios chao hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!